Hay una noticia mala y una buena Saludos mis queridos amigos de este canal Félix Corona Comunica Hoy tengo dos noticias importantes que comunicarles A todos los seguidores de este canal Y como dicen por ahí Hay una noticia mala y una buena ¿Cuál quiere que le diga primero? ¿La buena o la mala? La mayoría de gente Prefiere siempre que le diga la noticia mala Y la mala noticia Fue que ayer en la tarde Estaba volando Este, el poderoso Mali Doc En los cerros de Sosua Y a los 5 minutos O 4 minutos De estar volando Comenzó a dar aviso De batería baja Y comenzó a descender La pantalla No obedecía para nada No quería hacer nada Yo le daba a cancelar Para traer el drone hacia mí Y no hacía nada Hasta el punto Que comenzó a girar Porque lo único que obedecía era A girar Y aterrizó En una calle Principal En una autopista principal De Sosua Donde hizo algo increíble Miren esto señores Estaba aterrizando en la calle Y ya cuando estaba a pocos metros De altura El drone hizo como un cizar Increíble Y aterrizó En una plataforma Que es bien sólida De cemento Y en ese trayecto Donde fue a aterrizar Sufrió Ese pequeño Corte Aquí De esta hélice El único daño Que Sufrió el drone Durante el aterrizaje Yo estaba a una distancia De más de 400 metros De donde Cayó el drone Y yo sabía Donde había quedado Porque sabía claramente Que dice Cari Ventura aquí Que dice La tienda de De electrodomésticos Aquí al lado Yo sabía Donde estaba el drone exactamente Y salí corriendo Para allá Pero que pasa Que llegué tarde Esa es la mala noticia Porque antes de yo llegar Miren lo que pasó Una persona Llegó Vio el drone ahí Y se lo llevó Estuve Un espacio De 15 o 20 minutos Preguntando A los motoconchos A la gente por ahí Si habían visto Alguien con un drone Y nadie me supo decir nada Busqué Donde se busca Para encontrar el drone Me decía Que estaba en un lugar ahí Y no estaba Subí de nuevo A donde había dejado El vehículo Donde había Lanzado el drone A volar En esta parte muy alta Lo que ustedes están viendo Y ahí recibo Una llamada Telefónica De mi amigo Máximo Reynoso Colega periodista Y me dice Que si a mí Se me perdió el drone Digo Claro que sí Que se me perdió el drone Entonces me dice Pero Leury García Que trabaja en el canal 12 Del telecable de la unión Acaba de publicar Un drone Que se ha perdido Y puso su teléfono Para que lo llamen Me mandaron la foto Del drone Y resulta que sí Que era La foto De mi propio drone El Mavic 2 Este Que está aquí Y te va a decir Pero Había encontrado un drone Que ese drone Era mío Es mío Me dijo Ah maestro Que bien Yo lo tengo aquí En mi casa Y salí corriendo Para allá Como a 2 kilómetros O 3 De donde se encuentra Nuestra oficina Y allá Me encontré con él Que todavía no lo había pagado Y Me entregó mi drone Miren la fotografía Aquí donde sale él Entregándome el drone Es increíble Como En menos de media hora Lo encontramos Porque La persona Que se vio con el drone Es una persona honesta Que es importante Es ser honesto Cuanta felicidad Me trajo a esta persona Por ser honesto Increíble No todo está perdido Hay jóvenes Muy honestos Y muy serios Aquí En este país En el municipio de Sosua Que después Investigué Y Supe que Leury García Es el presidente De la Junta de Vecinos De la CAOA En la Unión El presidente más joven De la Junta de Vecinos De aquí De El pueblo de Sosua Increíble Y miren aquí En los comentarios Gerardo Sena Que también es un colega periodista Dice Muy bien Leury Es uno de los jóvenes Del municipio De Sosua Que son ejemplos A seguir Lo que nos dice Que no todo Está perdido El otro Edison Fuma Escribió Muy bien Leury Dios te bendiga Y Cañero Y Cañero Times De Montellano Otro colega periodista Escribió Leury García Leury García Es un ser Totalmente humilde Con un corazón Noble Y eso No tenemos ya Ninguna duda De que es así También Escribieron aquí En nuestra página Una amiga de Puerto Plata Abogada Muy amiga Silvia Así es Los buenos Todavía somos más Y nos debemos De cuidar Para no caer En lo malo Que lo malo Camina más rápido Que lo bueno Mi amigo Víctor Álvarez Muñiz Escribió Excelente Una prueba más De que la juventud De nuestro país No está perdida Como alegan Muchos Mis respetos A Leury García Un ejemplo De nuestra comunidad Y así Una cantidad De personas Han Dejado Sus mensajes Aquí En la cuenta De Facebook Fran de Rosario Martínez Eso es Para que vea Que aún hay jóvenes De valores En Sosua Mi pueblo Angélica Martínez Mi amorcito Siempre tan humilde Ah Pero esa fue La novia de él Angélica Es la novia De Leury Que puso aquí Fíjense Mi amorcito Siempre tan humilde Y es verdad Heidi David De lo mío Leury García Hay que ver En que andaba Ese dron En que puede andar Ese dron Andaba haciendo Un trabajo Lo que hacían los drones Grabando Estaba en los cerros Grabando Y cayó ahí Frente a Caribe Tour De una forma A un aterrizaje Forzoso Que lo hizo Porque la batería Se estaba agotando Y porque la batería Estaba Defectuosa Cuando la batería Está buena Uno lo pone ahí Y no se Queda totalmente plano No se mueve Pero la otra Miren lo que hace Se balancea Porque ha engordado Aquí En esta parte Entonces Ya esa batería Resulta un peligro Para usarla En el dron Aparte De que yo cometí El error De despegar El vuelo Del dron Con la batería En un 58% Cuando la batería Tienen carga vieja Suelen Aunque estén buenas A descargarse Más rápido Porque eso Es como una carga Ficticia Pero quise hacer Este video En agradecimiento Y reconocimiento A Leury García Porque Tan pronto Encontró el dron Inmediatamente Publicó La foto Con el dron Y también Hay uno de los videos Donde él escribió Su número de teléfono En un papelito Y se ve Cuando él lo pone Delante de la cámara Del dron En su casa Para que si El dueño del dron Lo está viendo Que pueda Llamar A ese número De teléfono Eso fue Otra acción Muy importante Que hizo Leury Tratando de ubicar Al dueño De ese dron Muchas gracias Leury Tengo para decirte Que Has hecho Una gran obra Y hay mucha gente En Sosua Y en Guilmundo Que se le ha renovado Su fe En la juventud Por esa acción Que tú hiciste Hay muchos Que hubiesen tomado El dron Lo hubiesen vendido Por pieza Porque no sirve Nadie lo puede usar Porque eso Está registrado Pero Podían vender La batería Podían vender La cámara Podían vender Cualquier pieza Hacer cualquier daño Aunque no pudieran Usar el dron Te invito A que te suscribas A nuestro canal Félix Corona Comunica Mira todos los videos Que tenemos Muchos videos Interesantes De Sosua Y de muchos lugares Turísticos De la República Dominicana Gracias Gracias